Omar y Mateo tienen solo tres años y han sido los primeros en recibir la dosis inicial de Soberana 02. En el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez comenzó hoy la segunda etapa de la fase 1 de ensayo clínico Soberana Pediatría del Instituto Finlay de Vacunas. El pasado 14 de junio iniciamos con los adolescentes de 12 a 18 años y ellos dieron paso a que hoy estuviéramos aquí porque ya en ellos se demostró la seguridad en los primeros siete días de administrado el candidato vacunal. Fue emitido un informe de seguridad por el Comité Independiente de Monitoreo de Datos. El CENME autorizó este paso y por eso estamos iniciando la vacunación en los niños de 3 a 11, pero además iniciamos ya la fase 2 en los niños de 12 a 18 años. Quiero ayudar a otros niños que se puedan vacunar y vacunarme yo también para que el coronavirus no pueda enfermarnos. ¿Cómo se prepararon en la casa? ¿Qué te dijo mamá? De que el pinchazo duele menos que la extracción de sangre. El proceso vuelve a ser inspeccionado por la Autoridad Reguladora Nacional para velar por el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y las recomendaciones realizadas en la primera etapa del ensayo. Un proceso bonito porque hemos hecho un reclutamiento seleccionado por teléfono y además después por otras entrevistas que hemos tenido antes de llegar al reclutamiento donde participan los dos padres, el papá y la mamá, para mediante una información de consentimiento informado oral y escrita, se les da toda la información, se aclaran las dudas, incluso decimos que los niños participen y dan respuestas muy graciosas cuando ellos piden participar. Las payasitas terapéuticas y actores de la compañía de teatro infantil La Colmenita, junto a medios de Cinesoft, apoyan a los más pequeños en este acto que se vuelve trascendental en sus vidas. Participan mucho, se relajan mucho, se entretienen en cantidad y eso los ayuda muchísimo a lograr el objetivo. Ante el incremento del número de pacientes en edades pediátricas con COVID-19, la familia experimenta alivio y manifiesta confianza. Los niños están muy embullados, saben qué es lo que están haciendo y nada, a vencer una vez más como lo hemos hecho en todo este tiempo de la pandemia. Siempre estamos atrás de él, de que se cuide, que use su naso buco, que se le da las manos y lo hemos ido súper bien. Aparte estamos súper contentos y súper aliviados. Que hoy los ponga en sus manos, porque es ponerle a mi hijo, es decir, en las manos de unas personas que saben lo que han hecho, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho humanismo y sobre todo pensando en los niños, que es lo más grande que tenemos en este mundo. Siempre le digo la verdad, yo nunca le engaño. Y le expliqué que hay que sacarle sangre, claro, es pequeña, yo le digo que el bichito es para que el bichito se vaya, para que todos los niños vuelvan a jugar juntos. Y la verdad es que los niños lo han asumido mejor que nosotros. Ellos son súper valientes, uno se queda fría con los niños, porque realmente son ejemplos a seguir. Los más pequeños, esos que saben querer, hoy ponen su brazo. Algunos, como Omar y Mateo, sin mucha noción de este paso en sus vidas, lo contarán al crecer. En esta jornada de tan chiquiticos, se han vuelto tan grandes para aportar a la ciencia que batalla para salvarlos de una enfermedad. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.